Bueno, vamos a ver acá, mirá Willy que habló como nunca Pero no sabes lo que es un centro mod Déjamelo jugar tranquilo a mi representado acá, eh Mira que tengo esposo acá, eh Mirá, mirá, mirá No sabe poner las bichas El monstruo este, sí, Rooney, Rooney viene ahora La mano que piensa Fue a buscar para Tabasa y vuelve Te digo, me lo hago más Te dan ganas, caballo de río, te arraso O en serio Caballo de río es un tierraso, bien dicho ¿Ya hay problema, Willy? No, no hay problema Y, perrito, ¿por qué no toco a ti, Pedro? ¿Pero? No sé, no sé lo que dicen No tengo idea de lo que hablan No me interesa nada No hablo con lo contrario No hablo con lo contrario No sé No me gusta, ¿dónde está caballo ahí? ¿Para qué? Armo la máquina a la nada, mirá Ahí tengo para jugar Me dejó la de una Mirá que se enroque, que se iba a enrocar para el otro lado Se iba a enrocar para el otro lado La paloma torcada Armo la máquina a la nada, ¿viste? Allá Bueno Tranquilo, tranquilo Acá hay mucho juego todavía No tiene ni idea de que estoy jugando Es un ángel muy moderno Sí Sí No hay mucho juego de esos modos Son jugadores, ¿qué más tal? No te coges ¡Comeros! ¡Está en el aire! ¡Ajá, perro! Sí, 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 sí Vamos a dar los cobros que venís, eh No pero acá quedamos, ahí te perdié, te perdié el caballo No con perdié el caballo, no está pa' de caballo No está el caballo No está el peón, está pa' de peón No está el peón No está el peón No está el peón No hay que comerse el peón, se traga que pichar al pino, hay que comer un peón gratis No hay nada, 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 no hay nada Los gorros ribles que son, bro Yo no, no hay nada, porque yo no los matizaron Mira, afuera, ven, bro, que cosa fantosa, bro Es el caballito que me está volviendo, estamos picando la vida hace por adicto Un fucking caballo Un fucking caballo ¿Quién te dijo un fucking caballo? Es que no es la que sigue Ah, triangulando Se tiene que ir Se tiene que ir, se tiene que ir Dama por peón, Willy No, que dama por peón, dejame centralizar los peones Dejate romper los huevos ¡Epa, che! Se quedan dos peones además, eh Se tiene que ir a un fin medio ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buena esa! Entregando el alma al creador No es nada, es un cambio, ¿qué pasa? Es un cambio de pieza, acuérdese el programa No es nada No es nada No es nada No es ni de afuera, güey Perdiendo algo más Perdiendo que ¿No es que tengo un centro móvil? Esa es la frase diría, ¿no? No es nada No es nada, muchacho Ciego totalmente Centro eléctrico ¿Qué es centro móvil? No puedo decir eso porque ahí Van a decir si es un perro ¿Cómo va a tener un centro móvil? Tengo un centro móvil Usted no entiende nada del concepto usar que le sentí comodado ¿Te jugué a caballo ahí? ¿Fuiste? ¡Eh! ¡Aspate! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Se han visto colores aquí? Si, dame un segundito atrás ¡Vamos! 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 ¡Pasé! 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 A ver este perro que... Mirá, mirá, lo llamaron al médico Se ve que está muriendo a alguien, ¿eh? Fíjate que está complicado ¿Qué decís, Willy? Amenaza cosas Se come cosas, se me entorta el carajo todo, ¿no? Me parece muy bien No me importa que nada ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá, Ferrai se agarra la cabeza Se ríe Ferrai se ríe Ya tengo que ir Mira cómo va a ser Yo tan perro que ni idea Tienes que jugar Willy Si Yo me voy a sentar al lado del perrito Permiso Al lado del perrito me voy a sentar acá, perrito ¿Está bien? Juega a la abuela 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 Yo me paré con la abuela A ver el perrito abajo Juega a la abuela ¿Pareja? ¿Pareja? Pero igual le queda a todos los que Unes, madre A ver, Wailer A ver, Wailer A ver, ¿qué vas a jugar, Wailer? Delicatece, no la vio, no la vio, se come todo Willy ahora, mate abajo, hay que sacar a decirlo rápido, Camito. Mirá el problema que tiene Willy vos. Tiene más problemas que los palestinos. Tiene más problemas, si. Willy, jugaste como nunca y perdiste como siempre, eh. Mirá, tiempo le cobró, hace horas que perdió.